Diego Boneta está de luto, murió su abuela Pepa.El actor anunció en su cuenta de Instagram la triste noticia, y compartió una serie de fotografías junto a ella. Diego Boneta recurrió a su perfil oficial de Instagram para anunciar una triste noticia, su abuela Josefa Boneta, Pepa, como él la llamaba de cariño, falleció. El actor mexicano compartió en en la famosa red social una serie de fotografías, en una de ellas aparece su mano y la de su abuela entrelazadas, en otras de ellas. Aparece el actor abrazando a su abuela, y una más, de su boda. Pepa, el cielo está de fiesta dándote la bienvenida junto con abuelito Otto. Siempre vivirás en nosotros. Descansa en paz, escribió Boneta junto a las imágenes.Además, el protagonista de Luis Miguel, la serie recordó aquel momento cuando en plena grabación del proyecto sobre la vida del cantante. Se dio la oportunidad de viajar a Texas y visitarla. Con flores en mano y preguntando por la más guapa, el actor llegó a la casa de su encantadora abuela, quien no pudo contener su emoción ante la sorpresa. Estamos aquí, en Texas. Vine a visitar a Pepa, pero ella no sabe que vengo, es sorpresa. Así que vamos a ver qué tal reacciona, anunció Boneta. Y, luego, se lo ve entrar en el cuarto en el que se encuentra la señora al grito de... Signo de exclamación abierta, ¿dónde está la más guapa? Las flores más bonitas para la más guapa, expresó en ese entonces Diego antes de darle un cariñoso beso. Pese a que cuenta con miles de fans alrededor del mundo, el actor siempre dijo que para él, solo había una mujer en su vida y la que le había robado. El corazón, refiriéndose por supuesto a su abuela. Además, en varias ocasiones, Diego Boneta ha destacado lo importante que es su familia en su carrera, empezando por su mamá, Astrid de Boneta, su papá, Lauro González, y sus hermanos, Natalia y Santiago, además de Doña Josefa. Gracias por ver el video.